Muchos se preguntan que si por qué Shin Uchiha no usó el Izanagi siendo que tenía a su disposición tanto Sharingan, algunos dicen que sí, que sí tenía una gran cantidad de Sharingan pero que no tenía ADN Senju, sin embargo decir esto es estar desactualizado, porque la información de Naruto va cambiando con el paso del tiempo, el tema del Izanagi es un ejemplo, ya que en un principio Obito afirmó que solo aquellos que poseen ADN Senju y Uchiha pueden hacer uso de este jutsu, esta información salió en el episodio 510 del manga, el cual se publicó el día 15 de septiembre del 2010 dos años más tarde sale el episodio 587 y cambia las cosas, ya que en este episodio Itachi dice que se creó el Izanami para castigar y salvar a los Uchiha que empezaron a abusar del Izanagi, así que no creo que esos Uchiha hayan tenido ADN Senju y si esto no fuera suficiente, dos años más tarde llega al cuarto data book y ratifica que para usar el Izanagi no se necesita ADN Senju, lo que dice este libro elaborado por Kishimoto es, la técnica ocular prohibida de los Uchiha que conecta la ilusión y la realidad, se dice que el Izanagi fue la técnica ocular definitiva que los Uchiha utilizaron en la guerra, el usuario debe poseer el Sharingan y formar los sellos conejo, jabalí y carnero, al ser ejecutada el usuario puede elegir una realidad que le sea favorable y anular la que le sea desfavorable durante un tiempo determinado, con la técnica activada el usuario se vuelve invencible siendo capaz incluso de escapar de la muerte, al terminar su efecto se queda ciego el ojo que ha utilizado para ejecutar la técnica, otro ejemplo de que no se necesite el ADN Senju es cuando Madara utiliza el sello de transcripción Izanagi, así es, cuando muere contra Kashirama y hace que su Sharingan use el Izanagi haciendo que regrese a la vida y en ese momento él no tenía células de Hashirama, entonces que papel tiene el ADN de Hashirama, pues bien el ADN de Hashirama prolonga la duración del Izanagi, por ejemplo gracias a las células de Hashirama Danzo logró que cada Izanagi durase un minuto, en el caso de Obito la duración es incluso mayor porque él tenía más células y un mejor control sobre éstas, así que la duración del Izanagi depende de la cantidad y del control que tenga sobre el ADN, en caso de que no tengas el ADN pues no, no hay problema podrás usar el Izanagi pero evidentemente la duración de éste será menor, sabiendo todo esto me van a decir y entonces por qué motivo Shin usó el Izanagi, lo que pasa es que Shin aparece en el Gaiden de Naruto y como sabemos es un manga corto por lo que no había tiempo para que fuese un villano aún más fuerte o persistente, espero que esta información les haya servido. ¡Suscríbete al canal!